Libros, letras y más con David Villanueva. Hola, soy David Villanueva. El día de hoy te voy a hablar sobre un tema muy interesante. Hoy hablaré sobre la relación entre educación y filosofía. Este año inició con expectativas positivas ante la información de posibles vacunas que permitan restablecer todas las actividades que han sido afectadas o modificadas por la pandemia. Ante el escenario en donde es altamente probable que niñas, niños y jóvenes continúen con sus clases virtuales. Es necesario dimensionar que estamos haciendo frente a grandes retos como lo son su educación y su formación académica. Para ello, retomo lo que señala el filósofo Carlos Goñi sobre la relación entre educación y filosofía, ya que esta última permite contar con fundamentos o bases sólidas para atender las responsabilidades de educar a nuestras hijas e hijos. El especialista plantea en su libro Educar con filosofía 10 recomendaciones para las personas que tenemos la dicha de ser padres o madres y que quiero compartir para ponerlas en práctica. 1. Un ejemplo vale más que mil palabras, es decir, la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. 2. Los hijos nos necesitan para no llegar a necesitarnos. 3. Todos los padres quieren a sus hijas e hijos, pero no todos saben quererlos. Esto se refiere a sobreprotegerlos, cuidarlos en exceso para sentirse tranquilos. 4. El mayor enemigo de la educación es la prisa. Implica no acelerar etapas, es darles ese tiempo a la evolución normal de las y los niños. 5. Para extinguir una conducta negativa, una postura es no dejarse llevar por ella, como los berrinches o los enojos exacerbados, ya que son mecanismos para llamar la atención. 6. Toda ayuda innecesaria se convierte en una limitación. 7. Adecuarse a las circunstancias, al lenguaje y al contexto de la niña, el niño, el o el adolescente. 8. Jugar con las hijas e hijos, disfrutar los momentos que podemos convivir con ellos. 9. La educación necesita la mediación del afecto. 10. Lo más importante para la educación de las y los hijos es la educación de los padres, aprender a ser mamás y papás. Aprovechemos las oportunidades que se presentan día a día para interactuar con nuestras hijas e hijos, destinarles tiempo y fortalecer los lazos afectivos que permitan hacer frente al entorno que nos rodea. ¿Y tú? ¿Qué más puedes compartir sobre la educación con filosofía? Te invito a dejar tu mensaje en mi página de Facebook David Villanueva Lomelí, con los hashtags Puebla y Vívela Bien. Como señaló Platón, el objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Libros, letras y más con David Villanueva.